Empezaremos esta guía explicando un concepto clave que usaremos en los sistemas que veremos más adelante. A continuación presentamos las trayectorias base del sistema LKL ángulo corto. Las siguientes líneas de recorrido, son la base del sistema y son muy fáciles de recordar. Estas trayectorias clave, están basadas en la piedra angular del billar, el sistema de mitades. Veamos la primera trayectoria base. Salimos del primer diamante de la banda larga, y llegamos en cuarta banda, al primer diamante de la banda larga opuesta. Y este mismo patrón de llegar en cuarta banda, justo al frente del punto de salida, aplica hasta la mitad de la banda larga. Se debe utilizar efecto cero alto, y apuntar al punto medio del valor de salida. Si salimos del cuarto diamante de la banda larga, y apuntamos al punto medio del valor de salida, es decir, al segundo diamante, llegaremos en cuarta banda, al cuarto diamante de la banda larga. Con este sencillo concepto ya podrás jugar con precisión, carambolas como las siguientes. Y si salimos del segundo diamante de la banda larga. ¡Gracias! Felicitaciones, has finalizado el primer módulo de la guía. ¡Vamos por más!